Se acerca el día de los enamorados, o como lo conocemos en Colombia, el día del amor y la amistad. Una fecha ideal para expresar el amor y el cariño a la familia, a los amigos y a la pareja por medio de regalos. Pero, ¿cuáles son los detalles que la gente está comprando para estas fechas? Lo que la gente más lleva son los vasos decorativos, los globos, las cajas con globos, se le empaca también el regalo, a veces traen el regalo y nosotras lo empacamos, se le envían los desayunos sorpresas, que son unos desayunos muy bien decorados y nutritivos. Actualmente la moda es regalar desayunos sorpresas, dulces, globos y anchetas con cerveza. Para los que creían que el romanticismo se había perdido un poco dentro de estas fechas se equivocan, pues las cartas en letra Timoteo, los regalos florales y los peluches siguen siendo el detalle principal de las personas. Mira que se mueven mucho, los peluches aún están como en tendencia, también los emojis, los emojis se mueven bastante, lo que son osos y bueno, lo que está como en series de películas y todo eso. Muchos catalogan esta fecha como una celebración comercial, sin embargo esta ocasión sigue siendo el pretexto de muchos para expresar el aprecio a los demás.